Equipos de buceadores tratan de localizar y recuperar este lunes las cajas negras del avión siniestrado en la costa indonesia que servirán para analizar los motivos del accidente. Equipos de búsqueda y rescate retomaron el operativo tras localizar en el mar los restos del avión que desapareció el sábado del radar minutos después de despegar de Yakarta. El Comité Nacional de Transporte y Seguridad declaró que han captado dos señales que pertenecerían a las cajas negras del aparato, que registran los datos del vuelo y las conversaciones de cabina. El avión, un Boeing 737-524 matriculado en 1994, se estrelló en el mar de Java después de haber despegado del Aeropuerto Internacional Sukarno-Hatta, en la capital indonesia, con destino a Pontianak, capital de Borneo Occidental. Las autoridades anunciaron la tarde del sábado que se había perdido el contacto con el aparato unos 13 minutos después del despegue. En aquel momento, el avión había cambiado bruscamente de dirección, lo que suscitó que la torre de control preguntara a los pilotos qué estaba sucediendo cuando repentinamente desapareció del radar. De momento, se desconocen las causas del siniestro del avión en el que viajaban 50 pasajeros, incluidos tres bebés y otros siete menores de edad, además de 12 tripulantes, todos ellos de nacionalidad indonesia.